Felicitar principalmente a los profes que han trabajado muchísimo para que este torneo se pueda realizar. Agradecer al Intendente porque en cada actividad que hacemos tenemos el apoyo total y siempre está presente en las actividades. Agradecer al concejal de Antaño que también siempre está presente en las actividades deportivas, funcionarios por estar acá. Bueno, solo quería decirles que puedan disfrutar un día tan lindo como el de hoy para realizar actividad física, para hacer deporte, porque el deporte es salud. Y vamos a tratar de seguir con esta iniciativa deportiva en San Pedro y en toda la provincia. Queremos que nos sigan acompañando, agradecer a los equipos que vienen de tan lejos, agradecerles por venir. Vamos a darle la mejor estadía posible en el día de hoy en San Pedro y Jujuy. Decirles que hay muy buenos premios para ustedes, para ustedes que quieren seguir creciendo en este deporte. Así que estos premios que les vamos a entregar cuando finalice el torneo es para que sus escuelitas puedan seguir creciendo. Así que agradecerles por estar acá, vamos a seguir apoyando al fútbol femenino como todas las disciplinas. Y nuevamente decirle al intendente que vamos a ir por mucho más, vamos a seguir trabajando juntos y juntos vamos a lograr muchas cosas. Muchas gracias.